Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular En estos partidos te ganás el puesto El técnico encuentra el equipo Y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partida Cualquiera que te fuese Marito, por fortuna hice bastante ejercicio Y me preparé para venir a relatar en la altitud de la Ciudad de México Subir la grada de este estadio para la tribuna Mami, tenés que prepararse Imaginate que vos subís la grada antes del partido Y después te sentás cómodo Imaginate lo que están allá abajo corriendo Se están adueñando de la redonda Rincon Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Jonathan Dosentos Ahí tiene compañía en esa jugada Le va a pegar y le sale un chancletazo Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina Jonathan Dosentos Ha llegado muy bien para despejar el balón Ah bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy Carlitos Vela Se le escapa de la chimbomba Marito empezó rápidamente el árbitro que frena las acciones Para que puedan atender al jugador en una, me parece, medida acertada de su parte Que salgan las asistencias porque ese jugador se duele demasiado Un cambio que se sale del guión Ojalá que no tenga ninguna lesión de gravedad Vamos a retomar el encuentro Tras la lesión será, recuerden, un saque neutral Bueno señor árbitro, tire la pelota Y que se la regalen al contrario González Es el día de los albañiles, buena pared Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol No puede controlar el balón Quizá por acá encuentra la oportunidad Martínez Rincón La juegan mal y regalan la pelota Abra saque de meta González Rincón Vineda Ahí está, regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Se acerca zona de ataque Se viene y le va a pegar Es un zapatoso Un pase sin destino Y se va por la banda Héctor Herrera Lleva la pelota Zona de peligro Se apoya en la raya Pésimo servicio Detienen bien esa posibilidad de ataque El balón está suelto González Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Martínez Martínez Entre zona de peligro Y va moviendo la pelota de un lado a otro Pacientemente Tiro libre y a muy buena distancia Pálico O Le pega Enorme la actuación del arquero Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Ahí tiene compañía en esa jugada Se viene un jugador de refresco a la cancha Estamos ya en el segundo tiempo Esperando que esto se ponga Pero un poco, un poquito más emocionante Que esos primeros 45 minutos que fueron Un desastre Yo diría, Fernando, espantoso Todos esperamos más en el segundo tiempo Transporta la pelota a zona de ataque Tiene con quién tocar A ver si llega la diagonal Ahí lo deja atrás Le acaban de sacar la pelota Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas ¡Buen disparo! Un jugador sobre el césped Evidente Lesión muscular Le sacan el balón y se escapa Rincón Se van acercando Viene una oportunidad clara Esa pelota no es más de ellos Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Entra el jugador Y quizás tenga una Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven ¡Cómo van tocando el balón! Con este ataque que es tan peligroso Y una defensa tan endeble Yo no sé lo que puede pasar hoy ¡Ojo Arcarito! Que se ve en el tiro de esquina Se va a realizar un cambio ¡Ojo Arcarito! ¡Ojo Arcarito! ¡Ojo Arcarito! Recibe la pelota Compañía de un contrario No la controla Se le ha escapado el balón El balón está suelto En 20 minutos Se termina todo Es el día de los albañiles Buena pared Y ahora ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado el contrario Por delante ¿Y qué otra opción tenía el referee? Está todo listo Se va a hacer el cambio González González ¡Epa! Este es buena Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio ¡Qué buena pelota metió! ¡Rincón! Seguro 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 Intentando tomar ventaja Ya está preparado el cambio Lleva la pelota Zona de peligro Y dice ¡Chicharito! Era para ponerse al frente En el marcador Quedan 10 minutos por jugar Escucharon ¡10 minutos! ¡10 minutos! Rincón El árbitro puede pitar el final Ahora si quiere En los 5 minutos Se lo regalamos Porque el partido parece definido Quizás por acá Encuentra la oportunidad Y el defensa Que rechaza el centro Un córner Importantísimo A ver si le saca el jugo Creo que todos esperábamos Un buen partido De Carlos Vela Que apareciera Por lo menos Pero estuvo ausente Deambulando Apenas en el campo Y al final Hay que decir Lo que es la realidad Este pibe No ha encontrado Hoy los espacios No ha estado cómodo Ha fallado Las que ha tenido La defensa contraria Ha sido mejor que él Y por eso ¡Vela! Este portero Que lo hace ver Todo fácil Se jugarán Tres minutos más En este partido Se acerca Y crea peligro Entrada muy buena Héctor Moreno No hubo diferencia Para nadie Empate en el marcador Javier El Chicharito Hernández Está listo Al palo Y el gol Y fíjate Cómo quedó Moviéndose el posto Tranquilo Y sin problemas Lo habrá probado Durante la semana Muchas veces Amagó Y la pelota En el fondo Con ese amague Fue suficiente Al menos No refleja Convicción De que lo vaya a meter Amaga En la carrera Y entra El arquero Convencido Que iba al otro lado Hizo la paradinha Marito Y el arquero Y el arquero No se lo esperaba Se prepara Y no lo estoy viendo bien Parece nervioso Amaga en la carrera Y entra Vaya sorpresa Para el arquero La pica Y el gol Mirá la cara De sufrimiento Del entrenador No se le ve bien Para patearlo Atajado Maravilloso Tiene en su botín Mario La posibilidad De ganar el partido Hay que tener Mucha tranquilidad En estos momentos Se terminó Se terminó el partido Emocionante Hasta el final Con este Londenado Infernalmente Emocionante Porque nadie Se pensaba Que le iba a pegar También Ojo que vamos a ver El gol Desde otro ángulo No se le ve bien Gracias por ver el video